Pues tenemos al otro lado de Sky a Don Vito Quiles. Buenas noches Don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús Ángel y muy feliz de estar aquí después del verano, la verdad. Espero que haya pasado usted un verano, que haya descansado y que haya venido con mucha fuerza, porque se le espera, se le espera para que atormente a esos políticos que están destruyendo el país. Bueno, en eso estamos. La verdad es que mañana toca volver por segunda vez ya al Congreso de los Diputados y nos espera un pleno y una sesión de control tras la vuelta de vacaciones bastante interesante, ¿no? Con todas estas, digamos, turbulencias a nivel político que estamos encontrando estos días, como por ejemplo la del caso Ábalos con Jessica y por ejemplo también la del señor Barrabés, de que hablaban ustedes ahora mismo y que desde luego que estoy de acuerdo con su contertulio de que debería ocupar más portadas en Televisión Española y no dedicarse a pagar y a subvencionar programas como el de Broncano esta noche para hacer competencia al señor Pablo Motos, evidentemente. Don Vito, sí, lógicamente estamos viendo que Moncloa es una pocilga de corrupción, la corrupción rebosa por todas las ventanas de Moncloa, los testimonios que están llegando al juez peinado son testimonios desgarradores en todos los sentidos. Vemos que, o sea, que no es que haya pruebas, sino que hay una catarata de pruebas. Sin embargo, el gobierno, Sánchez ha puesto una querella, Begoña Gómez ha puesto una querella, ha habido periodistas que también han puesto una querella contra el juez peinado. ¿Usted cree que el juez peinado va a aguantar esta pelea tan desigual contra toda la estructura del Estado dominada por Pedro Sánchez y el juez peinado solo ante toda esta gente? Bueno, yo espero que sí, porque si algo o por algo se caracteriza al juez peinado es fundamentalmente por ser un juez implacable contra la corrupción y sobre todo por ser un juez honesto y un gran profesional por encima de cualquier dificultad o adversidad que además le pueda salpicar en su ámbito más familiar o personal. Ya hemos visto cómo el gobierno ha ido a por él, a por su familia, a por su hija y a por, digamos, su entorno más cercano. Y el juez peinado se ha mantenido resistente y se ha mantenido implacable en su investigación. Yo espero que siga así, siga de esa manera. Además, el gobierno le presionó para que no citara a Begoña Gómez y la citó igualmente. Y desde luego, evidentemente, como dice usted, casi todos los medios de comunicación que han publicado esas noticias sobre Begoña Gómez y esas pruebas, algunas irrefutables, evidentemente, de reuniones, de captación de fondos, de, digamos, cartas de recomendación, adjuntando la propia carta, sus reuniones con Europa, con Globalia, han sido totalmente descatalogadas, desacreditadas por el gobierno. Y, como decía usted, el propio Ejecutivo, el que decía que todos mentíamos, que era mentira, y se está demostrando que no. Ha ido recientemente el propio Barrabés a declarar y ha reconocido que se reunió con Pedro Sánchez dos o tres veces. Cuando era el propio gobierno, el que decía que esa reunión no se había mantenido. Pero no es que la se haya mantenido con la mujer del presidente, es que esto va más allá. Se ha reunido con Pedro Sánchez. Y yo he visto atónito, ¿no?, como, digamos, que las televisiones y en algunos medios de comunicación contrarios por el gobierno se ha intentado salvar a Barrabés diciendo y alegando que él no recibió un trato preferencial en su empresa después de reunirse con Pedro Sánchez y que no ha habido ningún tipo, digamos, de ilegalidad. Pero de repente vemos que se ha dedicado a destruir pruebas en sus oficinas de Emiratos Árabes y otros países. ¿Por qué ha destruido pruebas el señor Barrabés o por qué trata de ocultar el rastro de sus oficinas, como ha publicado el medio de Objective, si, según los medios de comunicación a los que él ha acudido a hablar de izquierdas, no se ha cometido ningún trato preferencial en su favor? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que analizar. Yo creo que el que miente es el gobierno, no los titulares de prensa que dicen y que, evidentemente, adjuntan pruebas sobre las investigaciones que llevan a cabo. Algunos de ellos medios con gran prestigio y con investigadores formidables. Y yo creo que, evidentemente, respondiendo a lo que usted me pregunta, el señor Peinado va a seguir, como siempre, intentando, digamos, llegar a lo máximo, a las últimas circunstancias de su investigación, pese que le pese. Pues, don Vito Quiles, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Comentar, por último, Jesús Ángel, algo que no me deja dormir, y es que no entiendo por qué hace meses que declaró el presidente del gobierno y no hemos visto todavía el vídeo testificar del presidente. Porque vale que no declarara, pero ¿por qué el juzgado no entrega el vídeo a las partes personadas en el proceso? No lo entiendo. He preguntado a mucha gente y dicen que no está. Yo creo que ese vídeo sería muy revelador para el presidente del gobierno porque él mismo decía que es un socialista, era citado a declarar, sería automáticamente expulsado del partido. ¿Qué pasa? Que no quieren que veamos esa foto, que según Pedro Sánchez es un motivo de expulsión de su propia formación. En fin, es una pregunta que lanzo al aire y supongo que sus conterturas la podrán analizar mejor. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.